Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Orca, así que vamos a continuar con esta gran aventura. Vamos allá. Muy bien, chicos, vamos a continuar y hoy al entrar al juego, ¿saben? Me puse a ordenar todo lo que eran los armarios porque eso ya era demasiado caótico. Es que no se podía encontrar absolutamente nada. Pero bueno, eso se los muestro después. Mi sorpresa vino un poquito más adelante cuando vine aquí a revisar a mis dinosaurios y me encontré con esta señorita. Miren qué bonita, pues, ¿qué ha pasado? Que esta, la señora madre, ha puesto un huevo fértil y ha nació. Con toda la suerte del mundo ha nacido. Y es que digo con toda la suerte del mundo porque aquí apenas cambia un poquito el clima y el huevo deja de incubar, se pudre y hasta luego. Pero no, esta señorita, eso come, eso come pequeña. Esta señorita es especial, ¿saben? Va a ser la matriarca aquí del grupo de T-Rex. Es que esto va a ser de verdad un matriarcado. A ver cómo está. Tiene carne, tiene carne, perfecto. Muy bien, muy bien pequeña. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues chicos, primero que nada, le vamos a poner nombre a los dinos. Luego de eso les muestro cómo ha quedado la casa porque es que ahora está ordenando ahí como una hora y media todo lo que teníamos ahí metido. Y luego de eso es que ya es hora, ya es hora. Creo que con esta pequeña de acá ya tenemos 10 T-Rex. ¿Qué nos falta? Subir de nivel. Y eso es lo complicado. Vamos a ir a la zona nevada porque hasta donde he notado en esa zona spawnean los carnívoros. ¿Saben dónde quisiera ir? A la zona esta. A ver, quita esto. Recuerda que por acá arriba, en la parte superior derecha, hay una isla. Esta isla, esta isla de acá. De carnívoros. Pero el problema es llegar ahí. ¿Cómo llego? Quisiera hacer un puente, pues no se puede. En barco. Pero en barco entra uno o dos a lo máximo. Y no es mucho, mucho lío. Es mucho lío. Bueno, así que vamos a ir a la zona nevada. Y ahora bien, pues ¿qué hacemos? Me voy a llevar al papá. Sí, me voy a llevar al papá. A ver tú, argenta. Sígueme. La pequeña se va a quedar aquí con las mamases. Sí, que estén ahí. Me voy a llevar al papá. Ven para acá. Sí, sal. Eso. Nos vamos a llevar al papá. Vamos a dejarlo por allá ya. Y vamos a comenzar a ponerle los nombres a los pequeños. Y luego partimos. Partimos en busca de experiencia. ¿Me llevo a Liutiranus? No. Vamos a ir solamente... En un principio pensaba ir con los 10 T-Rex. Pero es que es demasiado caótico. Es que eso va a ser un lío tremendo. Vamos a ir con 5. Les vamos a subir una buena cantidad de niveles. Es más, incluso los voy a dejar por allá. Y luego vuelvo. Me llevo otros 5. Y así sucesivamente vamos a ir subiendo de niveles. A ver. Perfecto. Ven. Argenta, argenta. Baja, baja, baja. Eso. Baja. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Vamos a comenzar poniendo nombres. Esperen, miren, miren. ¿Se acuerdan lo pequeñitos que eran estos señores? Pues nada. Ahora están así. Así de grandotes. Bueno pues. Ya los tengo que quitar de ahí porque son bastante molestos. Es que esas colas son demasiado largas. Comencemos. Primero le vamos a poner el nombre a este. Al papá todopoderoso. Y a ver. Los comentarios chicos. Los comentarios. Saben, el primer comentario no lo entendí muy bien. Dice Buenagdo o algo así. Yo no sé si ese es el nombre que quiere José1108. Pero bueno. Ya que es el primero. Le voy a poner Buenagdo a este señor. ¿Dónde está? Agarra ahí. ¿Dónde era esto ahora? ¿Opciones? Y cambiar nombre. Este se va a llamar Buenagdo. Como que esto es una equivocación. Pero bueno. Sigamos. ¿Dónde está? Hay otro que quería que su dino se llame Henry. Henry y Ariel. Entonces ¿dónde hay? Tiene que ser un macho ¿verdad? Usted señorita es hembra. No, usted no. Usted de acá es... ¿Por qué todas son hembras? Me acabo. Este es macho. Muy bien. Y miren que tiene niveles. A ver. Vamos a subirle la vida. Ahí está. Perfecto. Entonces. Le vamos a cambiar el nombre a este señor. Y le vamos a poner... ¿Cómo es que puso? Henry. Ahí está. Perfecto. Ahí está Henry. Ahora. Ojo que yo les pongo los nombres. Pero no sé si van a sobrevivir los dinos. Esto va a estar un poquito más complicado. A ver. Oh. Estos ya están grandotes. Que tienen una cantidad de niveles. 180. Un poco más de ataque. Y vida. 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 No queremos que caigan en el camino. En el transcurso. Apenas tienen un poco de vida. Bueno. A ver. ¿Qué más me decían? El sopastizador. Cada nombre. No. Pero estas son hembras. ¿Qué le hago? A ver. Este creo que era macho. A ver. Me cago. No. Es que no me deja ver. Ahí está. Hembras. Es que todos son hembras. Sopastizador. Bueno. Sopastizadora va a ser. Ni modo. No. Espérenme. Vamos a subir una cantidad de niveles. Un poco más de ataque. ¿No? Ahí está. Perfecto. Entonces. Opciones. Cambiar nombre. Entonces. Ya que no es el sopastizador. Va a ser la sopastizadora. Sopast. Espérenme. Sopastizadora. ¿Esto iba así? No, 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 no. Espera. Sopastizadora. La sopastizadora. Ahí está. Perfecto. ¿Quién más viene por aquí? Hay un Sebas por ahí, pero... Es que ya no tenemos más machos. Ahí va. Un momento. Esperen. Nuestro Yutiranos es macho. Sí, sí, sí. Este va a ser el Sebas. Este va a ser el Sebas. Una cantidad de... Esperen. ¿Qué es lo que tenemos que subirle a este señor? Energía, ¿verdad? Energía. Ahí está. Perfecto. Entonces. Este señor va a ser... No, espera, espera, espera. Opciones. Cambiar nombre. Este va a ser Sebas. Sebas. Perfecto. Ah, caray. No estoy escribiendo. Este va a ser Sebas. Ya está, chicos. Sebas. Y de verdad, tú, 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 tú. Me estás poniendo muy nervioso. Déjame seguirme, por favor. Deja de seguirme. Ahí está. Vamos a hacer este comando. Ya está. A ver, ¿quién más sigue por ahí? Wary Undead. Dice que el verde se llame Broccoli. Bueno, buen nombre. Vamos a ponerle Broccoli. Broccoli. ¿Dónde está? Broccoli. ¿Dónde está? Este es Broccoli, ¿verdad? Entonces, opciones. Cambiar nombre. Broccoli. Pero pon el nombre, por favor. Broccoli. Ya está. Perfecto. Ahora, ¿quién falta? Vamos a seguir buscando nombres, chicos. Bueno, como no tenemos tantos machos, vamos a empezar a colocar nombres a las hembras. Espera un segundo. Comportamiento. No, 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 no. Opciones. Aquí está. Se va a llamar Bolt. Bolt. ¿Dónde está? 2280. Perfecto. Ahí está. Y creo que debería subirle nivel, ¿verdad? Debería subirle nivel a este señor. Una cantidad... Esperen. Un poco de ataque y mucha vida. 1700. Eso aguanta tranquilamente una buena embestida. Nivel 18. Este es sopastizadora. Este es Bolt. Este de acá. Esta no tiene nombre. Opciones. Cambiar nombre. Siguiente es esta. A ver, vamos a buscarle. Se va a llamar Marcos. Ah, perfecto. Marcos. Pero es que... Marcos. Ah, perfecto. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? No, ya están todos. Ya tienen nombre. Este es Henry. Este es Marcos. Perfecto. Perfecto. Ya está. Entonces. Alguien más. Alguien más quería nombres. Ahora. Luisina Prebeti dice un sapo saltarín. No sé si era algo que quiere ella o es un nombre que quiere que le pongamos a un dinosaurio. Pero, si me lo aclaras, te lo agradecería mucho. Vamos. Salta. ¿Dónde está mi argenta? Aquí está. ¿Y alguien quería? Que a opciones, cambiar nombre, que le pongamos Honey al castor. Ahí está. El castor es Honey. Perfecto. Ya está. ¿Y quién nos falta? Nos falta... A ver, por aquí está... Pa, pa, pa. ¿Dónde está? No, Bauti, Bauti. Bauti. Vamos a colocar un nombre. Vamos a seguir colocando nombres. La señorita esta tiene nombre reservado. Esta le vamos a poner después. A ver. ¿Cómo está esto? Adolescente. Ya está adolescente esta señora. Increíble. ¿Cómo va ahí la carne? No, no, no. ¿Por qué no...? Ah, ¿está comiendo de allá allá o qué es lo que pasa? Inventario. Ahí está. Esta señora... Ah, esta señora. Bauti. Esta va a ser... Cambiar nombre. Esta se llama... Bauti. Ya está. Sí, está bien así. Exactamente. Bauti. Muy bien. Tenemos aquí a Bauti. Tenemos por acá a... Vamos a cambiarle este el nombre. Opciones. Cambiar nombre. Este se va a llamar... ¿Dónde? Zarpasusias. Ahí está. Zarpasusias. Zarpasusias. Muy bien. La carne. Este se va a llamar... Este se va a llamar... Zarpasusias. Perfecto. Ahí está. Y tenemos... A ver, algún nombre más por ahí. Ah, caray. Entonces... Hay un Sebas... Y hay un Seba. Pues nada. Esta va a ser Seba. Opciones. Cambiar... Tu Seba. Seba. Ahí está. Hay Sebas y esta Seba. Perfecto. Y creo que los T-Rex ya no... Entonces... Entonces ya no hay T-Rex, chicos. Ni modo. El mono. El mono. Opcional. Cambiar nombre. Tú te vas a llamar... Eric. Ahí está, chicos. Perfecto. Ya está. Ahí va Eric. Vamos a subir el nivel a Eric. Como... Uy, Eric. Me cago con esos niveles. ¿Y por qué tiene tanta fibra? ¿Por qué anda haciendo Eric? A ver que tenga mucha, mucha vida. Pero este señor, ¿por qué no...? Eso. Uy. ¿Por qué está sangrando? Espera un segundo. ¿Será que no tiene comida este señor? Claro. Es que cómo va a tener comida si está recogiendo pura fibra el... A ver. Quita eso. Vamos. Vamos a recoger un par de vallas. Es que yo no recojo casi nada de vallas. Miren, miren. Ven para acá. O este, ¿qué es? ¿Que comía carne? ¿O cómo era la cosa este señor? No sé, pero ahí está. Toma. No, que me acuerde comida vallas. Pero ¿por qué tiene la vida tan baja? Eso es lo que me pregunté. Esperen un segundo. Sí, sí. Le está subiendo, le está subiendo, le está subiendo. Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, cuando querramos fibra, este señor tiene un montón. Así que vamos a volver por acá. A ver. Chicos, ya están. Los dinos tienen nombre. Ahora. ¿Dónde está mi argenta? Ahí está. Es hora de ir a subir de nivel. Quería hacerles monturas, pero es que es un lío tremendo hacer monturas, ¿saben? Así que vamos a hacer esto. Vamos a llevarnos al jefazo T-Rex, que está por acá, que es el potente. El que va a ir encabezando el grupo. Ahí está. Y esta señora, vamos a hacer que se quite del camino, porque vamos a salir por... Esperen. No, 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 no. Vamos a salir por la puerta de allá. Me cago. Vamos. Vamos a girar a este señor. Date la vuelta. Pues que estos giran de verdad como camión. Ahí está. Perfecto. Este señor que se quede acá un segundo. Vamos a traer uno por uno a todos los T-Rex. Esto va a ser un lío tremendo, ¿saben? Un lío tremendo. Aparte, chicos, es que tenemos que ir a subirles de nivel, sí o sí. Porque es que no tenemos carne ya. Ah, por cierto. Sí, 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 sí. No les mostré la casa. Miren. Esto va a estar separado así. Por acá van a venir todo lo que son los artefactos para invocar a los jefes. Y si no me equivoco, estos... Como trofeos también son necesarios. Así que los vamos a colocar aquí, aunque no los utilicemos. Luego, tenemos por acá todo lo que es construcción. Luego, tenemos por acá todo lo que es las monturas que he ido recogiendo de los obeliscos, creo que se llaman. Y luego aquí tenemos recetas. Esto es una librería, por si acaso. Por acá tenemos alguna que otra cosa que podemos utilizar o que ha salido de la cocina. Por acá esto está vacío. Este tiene un par de cositas como narcóticos y esas cosas. Por acá tenemos materiales para narcóticos. Esto ya me falta arreglarlo. Por acá tendríamos otra librería con todo lo que he encontrado hasta ahora. Tenemos por acá también esto que me acuerdo era... Sí, sí, sí. La quitina, la creatina y toda esa vaina, ¿no? Luego por acá tenemos lo que es pólvora. Por acá... Aquí he puesto carne por poner. Es que miren dónde trae la cabeza ahí a este señor. A ver. Luego por acá tenemos gasolina. Por aquí he colocado lo que es pieles. Y esto de acá que es pelaje. Y por acá, donde está, tenemos la fibra. Que el mono de allá tiene un montón. Aquí tenemos lo que es piedra y sílex. Y yo no sé por qué aquí hay un poco de fibra. Vamos a quitar esto. Que venga por acá. Ya está. Muy bien. Ahora, tengo por acá lo que es paja y lo que es madera. Ahora sí. ¡En la parte de arriba! He colocado todo lo que es armas acá. Todo lo que es... ¿Cómo es? El equipo que le podemos poner. Accesorios, accesorios. Por acá. Por acá está la munición, si no me equivoco. Ahí está la munición. Perfecto. Por acá está lo que sería... ¿Equipo? Los picos y todas esas cosas que no son armas. Por ejemplo, las boleadoras y todo eso. Por acá está después lo que son armaduras. Por cierto, ¿dónde está mi armadura de pelaje? Esto es la armadura de metal y mi armadura de pelaje. ¿Dónde la he metido? Esto, 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 esto. Piernas. No, pero las piernas ya las tengo. Las tengo equipadas. ¿Qué es lo que me falta de la armadura de pelaje? ¡Me cago! No sé dónde he puesto el pelaje. Y aquí, que me acuerde, ya no hay nada. Muy bien. Entonces. Inventario. ¿Dónde está el torso y las manos? Aquí está. Torso y las manos. Muy bien. Ya está. Y nos vamos a ir a la zona helada. Ahora bien. ¿Dónde está ahora? El lío es esto. A ver. Tú. Sígueme. Ven para acá. Se ha buggeado. La hermana se ha buggeado. Ya está, ya está. Puedes salir, puedes salir. Vamos. Vamos, pequeña. Vamos. Tú puedes, tú puedes. Sal de ahí. Sal de ahí. Me cago. Me cago. Ay, Dios. A ver. Eso, eso, eso. Tranquila, tranquila. Toma una montura para ti. Ahora sí. No puede salir. Me cago. Pues voy a escalar la casa si es necesario. Pero yo de aquí salgo. Dios, no puedo salir. No puedo salir. Me cago que no puedo salir. A ver. Ya. No puede salir. Genial. Me voy a cargar mi casa. Muy bien. Ahora sí. Ya está. Uf. Por fin. Tuve que cargarme la casa, pero lo saqué. Ahora. Uf. Vamos. Dos, cuatro, seis T-Rex van a venir. Esto va a ser un lío tremendo. ¿Sabes? Eh, 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 eh. Quietos todos, quietos todos. Muy bien, muy bien. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Están todos? ¿Me siguen? Despega mi argenta. Vamos a ir lentito. Ahí está. Que se vienen todos. Vamos, vamos, vamos. Uy. Imagínense que ustedes son dinosaurios. ¿Sabes? Y están ahí. Haciendo su día a día ahí. Comiendo sus hojitas. Y el cervívoro. Tal vez un lobito queriendo cazar la cena para tu familia. Y de repente ves allá atrás. Oh, esto. ¿Cómo esto que viene? Yo creo que salen corriendo. ¿Sabes? Salen corriendo espavoridos. Se cagan. No sé yo. Se entregan. Tomen. Cómanme. Pero que sea rápido, por favor. Algo así. No sé. Eso me pasa por la cabeza. A ver. ¿Cómo es que va? Sí, sí. Por acá, por acá. Tenemos que salir por acá. Vamos. Salimos por acá. Yo voy a ir rompiendo todo lo que son estos árboles. Aunque no es necesario. Los T-Rex se los van a cargar. Vamos, mis pequeños. Están todos. Dos, cuatro, seis. Cada rato tengo que dar la vuelta para ver si están los seis ahí metidos. Muy bien, chicos. Se viene lo bueno. ¿Dónde están los valientes que van a enfrentar a Mr. Rex? Con dos, cuatro, seis. Es que ya ni puedo contar. Sí, sí están los seis. Vamos. Miren por aquí. Ya estoy viendo ya un par de valientes. Por acá ya estoy viendo un par de valientes. Miren, miren. Un yutiranos. Un yutiranos. Ok. Me paro aquí un segundo. Vamos a atacar a los yutiranos ahí. ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Ataque! ¡Eso! ¡La cena! ¡Vamos! ¡Todos a ellos! ¡Todos a ellos! ¡Cómanselos! ¡Uh! ¡Que me ataca! ¡Que me ataca! ¡Chicos! 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 ¡El cerdito! ¡El cerdito! ¿Y los otros? ¿Por qué solo hay dos aquí? ¿Pero qué hacen aquí abajo? ¡Me cago en estos señores! Yo pensé que estaba con mi equipo todo potente y no, pero... ¡Que todo potente ni que nada! Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Venga, 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 venga. Venga, ya dejen de distraerse por ahí, por favor. ¡Me doy cuenta! Solo tenía dos. ¡Me cago! Me he ido a comer a todo el mundo solamente con dos de este señor. A ver. Dos, cuatro. Cinco. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. ¡Vamos a cargarnos a todo lo que encontremos! ¡Vamos, cerditos! Estos, estos no, yo a estos les tengo un poco de desconfianza. ¿Saben? Al rato se ponen todos locos y muy agresivos y tienen mucho, mucho, mucho daño. ¿Saben? Los cerditos atacan a todo lo que se les ponga enfrente. Pero menos a Mr. Rex. Increíble, pero cierto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Destrosen! ¡Destrosen! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos eso, señores! ¡Vamos a todo el mundo! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos un poco más! Y me voy a seguir cargando. ¡Me cargo a los mamuts! No, los mamuts son pasivos, son amigos. Los vamos a dejar vivir ahí, que sean felices. ¿Y dónde están los carnívoros que tanto he venido a buscar yo? ¡Lobitos! ¡Ahí están los lobitos! ¡Estaban! ¿Alguna vez existieron? ¿Saben? No está de más revisar estas cosas de acá, porque a veces... ¿Saben? De verdad, a veces te tocan cositas interesantes. A ver. Por ejemplo... No, aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente nada. A ver, ¿cómo van esos niveles? No, este es el nivel... Es que no suben de nivel. ¿Qué está pasando? ¿Es una cantidad de carne? Lo más complicado es subirle de nivel a estos señores. Así que, ¿qué haces? No puedes hacer nada. Tienes que salir y comerte a todo lo que encuentres. Que no tienes de otra. Y ojo, que estoy a punto de comerme a los herbívoros también. Que aunque sean pacíficos, yo lo que necesito son puntos de experiencia. Por aquí, yo de momento no estoy viendo nada. Yo que me acuerde las veces que vine por acá. Esto está repleto, repleto de bichos matándose unos contra otros. Pero ahora ya no hay nadie. ¡Oh, U-Tiranus! ¡U-Tiranus! Va a ser la cena. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Uy, que ya no tengo... Me había fijado. Es que yo no tengo... Agua, comida. Bueno, comida sí tengo un poco. Vamos, me voy a bajar por acá. Que seguro que estos señores me atacan. Apenas me vean. Ahí está. Ahí está. ¡Viene, viene, viene! Ahí está, perfecto. Yo no me levanto de acá. Porque es que después viene el señor este y me hace ese gritito todo asqueroso. Y hace que vuela... Que mi... Que mi Argentavis salga corriendo todo apavorado. Y todo esto se vuelve un lío. Porque después todos estos señores me van a seguir. Y esto va a ser un lío tremendo. A ver. ¿Cómo están las cosas? ¿Todos están bien? Todos parecen que están bien. Muy bien. Podemos proseguir. Cómanse este señor también. Cómanselo, cómanselo. Bueno, me lo como yo. No pasa nada. ¡Oh, miren, miren! ¡Una abejita, una abejita, una abejita! ¿Esta es? ¡Es macho! De todas maneras, lo vamos a dejar ahí. Ya tenemos un macho en la casa. Pero bueno, es saber que siguen vivos por aquí. De momento yo me voy a cargar a todo carnívoro que... Este por acá. Carnívoro, no carnívoro. Este también va a caer. Me da igual. De verdad. Toma. Ahí está. Cómanselo, cómanselo, cómanselo. ¡Ay, los lobitos! ¡Ahí los lobitos también! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Bueno, chicos. ¿Qué les puedo decir? He estado un buen rato aquí. Esto de subir de nivel es complicado, ¿eh? Ya me estoy cargando a todo ser vivo aquí y no termino de subir de nivel. Miren. Apenas un nivel aquí. Este es el brócoli y apenas tiene nivel 24. Una cantidad de carne, sí, pero... ¿Y los niveles? Los niveles. Apenas 2.000 de vida. Necesitamos 15.000. Esto va a ser más complicado de lo que esperaba, ¿eh? Mucho más complicado de lo que esperábamos ahí. No hay alguna manera... Miren la cantidad de carne que tiene este señor. ¿No hay una manera más sencilla de subir de nivel? Me cago. Creo que... En vez de criar a los señores estos, como que me conviene más ir a tamear uno. Total, ya las estadísticas. Va a salir con buenas estadísticas de por sí. Miren, nivel 24. Casi 3.000 de... De vida, va. Eso de subir de nivel es complicado, ¿eh? Miren. No llega ni a 3.000. Cago, a ver cómo está la señora. A ver, este de acá. No, este ya le subimos de nivel. Este es el que tenía la cantidad de carne exagerada ahí. 2.300. Bueno, pues, chicos. No sé. ¿Qué más les puedo decir? Voy a dejar, creo, a estos señores por acá. Los voy a dejar que... Sí, sí, sí. Los vamos a dejar acá. No creo que se vayan a meter al agua. Esperen, esperen. Los vamos a dejar un poquito más lejos del agua. Esto puede terminar muy mal. Vengan por acá, muchachos. Vengan por acá. Muy bien. Los voy a dejar acá. Muy bien, chicos. Los dinos de momento se quedan acá. No creo que vaya a haber ningún problema. Tienen un montón de carne. A ver. ¿Cómo está el inventario? Sí, sí. Una cantidad de carne ahí. Esto tiene un par rato. Voy a limpiar sus inventarios un poco, ¿sabes? Porque no les ocupe demasiado espacio. Comportamiento. Déjame seguir. Muy bien. Ya está, chicos. Y por acá vamos a dejar a nuestros T-Rexes. No me está siguiendo nadie. Sí. Perfecto. Los vamos a dejar aquí. No creo que nada se atreva a atacarlos. Tiene que ser algo muy potente. Y además, son seis T-Rexes. ¿Qué va a venir a querer comerse a estos señores? Tiene que ser algo demasiado potente para que se los coma. Los vamos a dejar aquí porque regresarlos al campamento es muy, muy tedioso. Además, que los vamos a tener que volver a sacar para subir del nivel. Lo que voy a hacer es dejarlos acá con toda esa carne. Por cierto, yo tengo carne en el Argento. Sí, tengo carne. Con esta carne vamos a alimentar a los que están allá en casa. Y estos los vamos a dejar aquí. Cuando se regeneren o respawneen, perdón, los dinos por acá, vamos a volver. Y vamos a volver a limpiar la zona. Y así es. Mucho más sencillo, ¿verdad? Perfecto. Vámonos a la casa. Vamos a terminar esto. Mira, mira. Aquí hay un Yutiranus. No pasa nada. Hay que se quede ahí. Después volvemos y seguramente se lo han cargado nuestros T-Rex. No pasó nada aquí. Vámonos a la casita. Ahí estamos en la casita. Vamos a ver cómo está aquí. Ah, mire, mire, mire. ¿Se acuerdan de la pequeña? Pues ya no es tan pequeña. Ah, es tan gigante. Mírenla, mírenla. Ahí, ahí. Perfecto. Espera que te tengo aquí un poquito de carne, señorita. Vámonos. Y no le traje carne en primera, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Nivel 13. Tome su carne ahí. Para usted. Y miren. Ah, es que la carne la he estado comiendo de acá. Seguramente la he estado comiendo de acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh, no queda carne aquí. Estos cuatro T-Rex. Son cuatro. Estos cuatro se van a ir hacia el lado de la montaña. Hacia allá. Y van a limpiar toda esa zona. Ahí van a subir de nivel estos señores. Y los otros se van a quedar en la zona nevada y ahí van a subir de nivel esos señores. Ah, esto va a tomar bastante tiempo hasta que estemos en nivel 100 por lo menos. Yo creo que tenemos que tener para que estos señores... Espera un segundo. ¿Cómo vas tú de... 1,300 de vida. Es que esto va a tardar bastante. Vamos, chicos. Si ustedes saben alguna mejor forma de subir de nivel, me salvarían la vida. Porque esto va a estar complicado. Va a tomar demasiado tiempo. Mientras tanto, vamos subiendo de nivel. Vamos a ir terminando las cuevas que nos faltan. Ya tenemos los tres artefactos, si no me equivoco. Necesarios para ir donde está la araña madre esa. No tenemos el nivel todavía para ir donde esa señora. No tenemos el nivel. Ni de cerca. Cuando tengamos 15,000 en vida en los T-Rex. Y unos 400 de daño. Vamos a ir. De momento vamos a estar subiendo los de nivel. Vamos a ir a las cuevas que faltan. Y nada, chicos. Por acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia. Déjenlas en comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.